Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal, los que os vais a suscribir también. Vamos a hablar de la Copa de África, cada día un vídeo diario de la Copa de África. Mañana, por supuesto, muchas más cosas, con un City Chelsea que abrirá el sábado, por cierto. Y ya he dado negativo. Gracias a todos vosotros por los mensajes de ánimo toda esta semana de confinamiento que me impidió ir a Arabia Saudí a comentar la Supercopa de España. Ya vuelvo a la normalidad a partir del lunes, así que muchísimas gracias a todos y de verdad que os lo agradezco un montón porque ha sido mensajes de ánimo, de mucho cariño. De verdad que lo digo, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a analizar la jornada de la Copa de África. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Se han jugado cuatro partidos. Vamos a analizar en profundidad dos partidos. El que acaba de terminar entre Gana y Gabón. Empate a uno, Gabón gana. Un partido tácticamente muy interesante. Me ha gustado mucho más la selección de Gabón que la de Gana y ha merecido el empate al final. Y luego analizaremos también la victoria cómoda, pero ha podido ser goleada de escándalo de Marruecos ante Comoras. Y os voy a presentar también, como en cada vídeo, a un jugador de la Copa de África menos conocido. Vamos a hablar de Ben Nahuane, el delantero de la estrella roja de Comoras. La gran estrella de la selección de Comoras. Bueno, vamos a empezar. Vamos al lío. Así ha llegado la selección de Gana hoy al estadio. Esto es fútbol africano en un estado puro, amigos de Mundo Maldini. Bueno, esta es una de las cosas que a mí me entusiasma del fútbol africano. La llegada de los equipos con esta... Es una fiesta en África el fútbol, como en todo el mundo. Pero la Copa de África tiene algo muy, muy especial. Por ejemplo, hoy cuando Patrice Neve, el técnico de Gabón, ha marcado el gol al final del empate de Gabón. Que se ha quitado la chaqueta y la ha tirado ahí. Hay cosas que en el fútbol africano son una auténtica maravilla. Estos son los vestuarios del partido. Y ahora os voy a contar un par de cositas mientras vemos los vestuarios de los dos partidos. Y ahora vemos alguna cosa más. Y luego analizamos a Ben Awani y analizamos el partido de Marruecos. Bueno, quiero deciros que me ha gustado Gabón. Es así, me ha gustado como ha presionado la salida de Gana. Y la ha complicado mucho en un partido físicamente muy exigente por parte de los dos. Veíamos ahí la camiseta de Aubameyang, que todavía no ha podido jugar en esta Copa de África. Ha jugado arriba con Bopense y con Bouanga. Ahora lo vamos a analizar un poco más en profundidad, las alineaciones. Y bueno, el partido pasa a la historia también por el gol de Andrea Yeou. Que se convierte en, bueno, ha marcado ya en varias Copas de África. Y es la gran estrella, desde luego, de esta selección de Gana. De Milovan Rajevac, que yo creo que a mí no me ha terminado de convencer. Tiene muchas más estrellas que Gabón, desde luego. Pero a mí no me ha terminado de convencer la selección de Gana. Ha sido un partido igualadísimo. Y desde luego, para mí, insisto, ha merecido el empate. Que ha conseguido finalmente la selección de Gabón. Vamos a analizar los 11 primero. Ya hablamos un poquito más del partido. Así ha salido Gabón, que era equipo local. Con su defensa de 3. Con Manga, con Oyono, que ha estado mal en el gol de Andrea Yeou, por cierto. Y a Somou. Lo más interesante, Poku y en Guali. Buen partido Poku. Y luego Kanga, Bouanga y Boupenza. El que os presenté el otro día, aquí en un vídeo. Y que hoy no ha aparecido mucho el zurdo, Boupenza. Pero hasta que vuelva a Aubameyang, es la gran esperanza goleadora de Gabón. Y luego la selección de Gana, con muchas más estrellas. Con Bava en el Mallorca. Con los hermanos Ayou, por supuesto. Jordani en el Crystal Palace. Con Suleman, el que yo sigo esperando en esta Copa de África. El jugador del Rennes. La defensa de 4 con Amartey, también que está en la Premier. Es decir, un equipo, en cuanto a nombres, mucho más poderoso. Con Thomas, por supuesto, del Arsenal. Un equipo mucho más poderoso. Esta selección de Gana, pero que no ha sido superior a Gabón. Para mí, en ningún momento del partido, sinceramente. No ha sido superior a Gabón en ningún momento del partido. Antes de analizar a este jugador, a Ben Aguane. Quiero que veáis imágenes de él. Bueno, algunos detallitos del partido. Este es el momento del gol de Andrea Yeou. Se pone 1-0. Una pelota que recibe de espalda. Se gira y la pone muy bien al palo izquierdo. Un partido que estaba siendo muy parejo. Y que no estaba dominando la selección de Gana para nada. No estaba dominando Gana. A ver, yo creo que Gana tiene mucho más de lo que está ofreciendo hasta ahora. Creo que tiene mucho más de lo que está mostrando. Y Gabón, teniendo bastante menos. Ya está con 4 puntos. Y de momento está prácticamente clasificado. Gabón, este es el disparo de Andrea Yeou con la izquierda. Que ha salido justo pegadito al palo. Después hace el recorte a Oyono. Bueno, por lo demás, Bava y Thomas llegando bastante poco al ataque. Jordan Yeou jugando por la derecha. Y Andrea Yeou arriba. Y Andrea Yeou ha hecho el gol. Y no ha aparecido prácticamente mucho más. Aquí tenemos este número 19, por cierto, es en Wally. Que es un interior de Gabón que ha hecho también un buen partido. Físicamente un equipo muy poderoso de Gabón. Y yo os comentaba el técnico de Gabón antes. Que se ha quitado la chaqueta. Este es un técnico francés. Que es un técnico de Trotamundos. Estuvo entrenando a Haití. Estuvo entrenando a Mauritania. Ha estado en el Ismaili de Egipto, por ejemplo. Es decir, ya ha llegado a la selección de Gabón. Y la verdad que a mí me parece que desde el punto de vista táctico. Gabón es un equipo bastante interesante. Lo está demostrando en este partido. Vamos a ver hasta cuándo llega Gabón en esta Copa de África. Pero los dos partidos que lleva a mí me ha gustado bastante. Me parece que es seguramente la gran revelación del torneo hasta ahora. La selección de Gabón. En fin, empate a uno entre Ghana y Gabón. Bueno, también han empatado a cero Senegal y INEA. En un partido que el mejor ha sido Senegal. Pero ha llegado muy poquito al ataque. Y ha ganado 2-1 a Malawi. A Zimbabue. Ese partido no lo he podido ver. No sé si me dará tiempo a verlo, sinceramente. Porque la vida no da para todo. Pero voy a intentar verlo. Pero mañana se juegan otros cuatro partidos. Y tenemos Premier también. O sea que... En fin. Y tenemos que empezar a hacer vídeos ya de la final de la Supercopa. Que, por supuesto, va a tener bastante cabida aquí en Mundo Maldini. Quiero que veáis, amigos de Mundo Maldini, a este jugador que yo os decía antes. A Ben Nahuane. Que es, bueno, sin duda, la gran estrella de Comoras. Si me preguntáis Comoras, pues es la gran revelación que se haya clasificado para esta Copa de África. Aquí lo tenemos ya, Ben Nahuane. Está jugando en la estrella roja. Y si recordáis algunos vídeos que hice yo en su día, hablando de... Aquí lo tenemos. Hablando de los goleadores de las ligas europeas. Os hablé de Ben Nahuane, que estaba máximo goleador de la Liga, Serbia. Y lleva tiempo haciendo goles en Serbia. Aquí lo tenemos. Y es, por supuesto, la gran estrella de Comoras. Una selección que está empezando a mostrar un poquito, a mostrarse un poquito en el fútbol internacional. Se ha clasificado para esta Copa de África. Yo el otro día comentaba en un tuit que muchos, y yo me incluyo, hemos tenido que coger un mapa para ver dónde estaba Comoras. Son unas islitas que están justo al lado de Madagascar, muy pequeñitas. Y esa selección se ha clasificado para la Copa de África, teniendo a este jugador, a Ben Nahuane, que es un goleador, es un rematador, como gran estrella. Aunque la estrella del partido de hoy ha sido otro, que lo vamos a ver ahora, quién ha sido la estrella del partido de hoy. Pero bueno, ahí está viendo a Ben Nahuane, como siempre, la Liga Serbia haciendo goles prácticamente diaria pequeña. Aquí lo tenéis. Prácticamente diaria pequeña, amigos de Mundo Maldini. Y admito sugerencias, jugadores que queráis ver. Cada día, en cada vídeo de la Copa de África, vamos a hablar de un futbolista de la Copa de África. A ver, no os voy a presentar a Tomás, jugador del Arsenal y del Atlético de Madrid. Jugadores menos conocidos para que vayamos disfrutando también de los jugadores de esta Copa de África. Hoy ha tocado el turno a Ben Nahuane. Ahí lo tenemos. El delantero de la estrella roja de Belgrado. La estrella de Comoros. Este es un amistoso contra el Stuttgart, por cierto, en pretemporada. Aquí tenemos todo en Mundo Maldini, amigos. Bueno, muy rápido ya, para terminar el vídeo, que no me quiero liar demasiado. El héroe de la selección de Comoros, de estas pequeñas islitas, ha sido exactamente el portero Salim Ben Boina. Que es un jugador que está en la quinta división de Francia, es decir, una división regional, lo que sería la tercera división en España. Y que ha hecho un partidazo. Ha sido espectacular lo que ha parado, incluido un penalti. Incluido un penalti. Ha ganado Marruecos 2-0, lógicamente. Aquí tenemos, ya digo, aquí tenemos a este héroe, ¿no? A este auténtico héroe, que es Boina. Aquí lo tenemos. Y ha ganado Marruecos 2-0, sin demasiados apuros, amigos de Mundo Maldini. Pero en un partido en que yo creo que debía haber goleado, casi, casi diría que con estrépito, debía haber goleado Marruecos. Bueno, algunas cosas que quiero comentar del partido, amigos de Mundo Maldini. Por ejemplo, Marruecos ha salido con el Kavi por la izquierda, con Tisudal y con Boufal por la derecha. No ha podido marcar Boufal. Ajraf en defensa de 4, aquí lo tenemos. El partido no ha dejado mucho. Ha jugado un rabat en el medio campo. Yo sé que hay muchos marroquis que siguen Mundo Maldini. Y creo que Marruecos ha jugado un partido bastante discreto para el nivel que deba dar este equipo. Aquí tenemos a Boufal, que marcó el gol el otro día en la victoria contra Gana. Que, por cierto, se lo ha complicado bastante a Gana. Y aquí tenemos algunas imágenes del partido que ha ganado, ya digo, Marruecos 2-0, sin demasiados apuros. Saiz y Aguer como centrales. Masina por la izquierda, Ajraf por la derecha. Un dominio aplastante de Marruecos de principio a fin. Y han sido un 2-0 que podría haber sido tranquilamente un 7-8-0. De verdad, no es exagero. 7-8-0 podría haber ganado hoy Marruecos porque ha tenido ocasiones muchísimas para hacer una tremenda goleada. Pero la goleada no ha llegado. En cualquier caso, Marruecos ya está clasificada con 6 puntos. Y veremos qué pasa en el grupo porque va a ser un grupo tremendo. Vamos a ver Gabón con 4 puntos. Gana lo normal es que le gane a Comoros. Pero a ver qué pasa porque quizás sea una de las mejores terceras. Porque hoy con el empate Gabón se ha puesto muy bien. En fin, mañana más. Será el día 7 de esta Copa de África. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.